saludos mis amigos del canal de pedro agüero este es el bricolaje en general hoy estamos envuelto en fabricar un librero vean ustedes como lo hemos comenzado a hacer hemos cortado 4 piezas de madera de 104 centímetros cuadrados 104 centímetros por cada lado y dos maderas centrales dos maderas centrales de 102 y tenemos aquí los separadores y aquí tenemos este adorno en forma de triángulo le hemos hecho aquí en este borde un corte 45 para que quede casado con esta madera vean ustedes queda bien casado ahí para hacer este corte 45 en nuestra madera nos hemos desvalido de nuestra caladora hemos puesto nuestra caladora en un ángulo de 45 ya en ustedes y así hemos hecho el el corte un corte 45 lo hemos hecho con nuestra caladora y el bricolaje es eso hacer las cosas con lo que uno tiene en el momento sin tener que buscar a decir que buscar a un profesional en la materia podemos hacer la cosa en nuestra casa hacerla por nosotros mismos y sentir la satisfacción de hacer lo que uno ha proyectado hacer mañana mañana vamos a continuar llevándole ya el proceso práctica prácticamente final de nuestro librero librero pasenla bien mis amados mañana estaremos una vez con ustedes en nuestro canal este es pedro agüero pedro agüero